Música Felices estaban los amigos del Club de Cuecas Brisas del Mar por la obtención de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en Materia de Cultura. Esta adjudicación se vio reflejada en dinero que será de gran ayuda para las diversas presentaciones que continuamente efectúa este club folclórico de nuestro puerto, así como la compra de vestuario para los integrantes. Cabe señalar que este proyecto consiste en una presentación de diferentes tipos de cuecas a nivel nacional. La muestra denominada Historia de la Cueca de mi región y otras zonas dio a conocer al público los diversos estilos de bailes folclóricos que se han desarrollado en nuestro país partiendo desde el 1800 hasta la cueca contemporánea. Música Bueno, este proyecto nace precisamente por los poquitos socios que quedamos antiguos, que conocemos un poco de la tradición, de los estilos de cueca que hay. Yo personalmente, por ejemplo, alcancé en mi niñez a ver el velorio del angelito donde la mamá le bailaba a su bebé ya fallecido, pero los chicos, los jóvenes no lo conocen, entonces nació con esa idea de poder que quede en el tiempo en nuestro club y a la vez a la comunidad, los más jóvenes que conozcan que no solo es la cueca ahora guasa con los falsos grandes como los vemos, ¿cierto? sino que antiguamente eran otras vestimentas, eran otras formas de bailar y que cada zona tenía el sentimiento de lo que parecían. Mira, la idea partió de postular al Fondo de Desarrollo Regional, un FNR, y con esto estamos logrando el término y el inicio, por decirlo así, del proceso. La cual fuera la idea, la proposición, es de hacer un cuadro relacionado con cuecas, pero no cuecas tradicionales, sino, como el espectáculo lo decía, cuecas de nuestra región y otras. Hay muchas cantidades de cuecas que existen hoy en Chile y grandes cultores de cuecas, grandes profesionales dedicados al factor, están preocupados por el rescate y de mantenerla. La labor de nosotros como profesores es de llevar a los centros, en este caso a los clubes de cuecas, como son encargados de las cuecas, que ellos puedan aprenderlas y demostrárselas al público y a la comunidad en general. Bueno, la verdad es que nosotros como Consejo Local de Deportes pretendemos un poco apoyar a todas las instituciones que de una forma u otra realicen deporte o tengan vínculos con la recreación. Y en este caso pasa esto con los conjuntos de folclor, que hay varios que están afiliados al Consejo Local y que nosotros como institución los apoyamos en el desarrollo de sus actividades. En distintos lugares que ellos las demuestren. De esta forma, durante todo el evento desarrollado en la Escuela F495 Península de Tumbes, todo el público asistente pudo disfrutar con cuecas de salón del año 1800, la cueca del Soldado, cueca de Isla de Pascua, cueca Nortina, Urbana, cueca del Angelito, Minera y la tradicional cueca Huasa Criolla, entre otras. Finalmente cabe señalar que ahora la organización pretende llevar esta muestra hasta otros lugares del puerto como son Medio Camino y Los Cerros, para finalizar con una gran presentación en el sector La Poza el próximo 31 de enero. La Poza el próximo 31 de enero.